A todo el público en general a acogerse a la ley 1105 en temas aduaneros al programa de regularización de las multas. El primero que es desde el 28 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2018. Quienes tengan deudas con la aduana nacional, si quieren acogerse hasta el 30 de noviembre del 2018, podrán pagar al contado sus impuestos, sus actualizaciones, no se pagará intereses, no pagarán deberes formales y tendrán una reducción de las sanciones de un 95%. A partir del 28 de septiembre y hasta el 28 de febrero de 2019, la aduana también podrá aceptar facilidades de pago.